...en un homenaje a la vida y obra de Ida Vitale. Nacida en 1923 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde estudió Humanidades y fue docente de Literatura hasta los años 70. Entre los años 1974 y 1984, se exigió en México, regresando a Uruguay y posteriormente estableciéndose en Austin, Texas. Desde los años 50, Ida Vitale ha publicado poesía, crítica, traducciones y ha colaborado en numerosas revistas de la América Hispana. Poeta consagrada de la generación del 45, Ida Vitale ha sido galardonada con numerosos premios, entre los cuales se encuentran el Premio Nacional de Uruguay, el Premio Octavio y Paz de Alfonso Reyes de México, entre otros. Más recientemente, la poeta uruguaya recibió el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2018, en la tradicional ceremonia precedida por los Reyes en Parífino de la Universidad de Alcalá. Esperemos disfruten de esta velada de poesía, música y creación. A lo largo del evento nos acompañará con su piano, François Gravet. A continuación, en representación de la directora de la UNAM Canadá, palabras de Gerardo Familiar, secretario técnico de la institución, seguidas por palabras del embajador Martín Vidal. Muy buenas noches. Creo que todo el mundo aquí hablamos español, ¿verdad? No te sabe decir bonzoa, ni guir, ni nada de eso, ¿no? O sí, alguien necesita producción simultánea. No, ¿verdad? Efectivamente es un gran orgullo y gusto darles la bienvenida, principalmente o primeramente a nombre de la directora, la doctora Alicia Mayer González, que no puede estar con nosotros, porque está ahorita de viaje, está en Boston, en un viaje de trabajo. Pero, nada, verdaderamente muy buenas noches. Es un gran, gran gusto, agrado tener aquí a nuestros hermanos uruguayos. Yo quisiera detenerme un poco en esto que nos explicaban de la trayectoria de Ida Vitale, un poco de esos 10 años, esa década que pasó en México. Antes de entrar en eso, yo quiero decirles que yo personalmente me considero una persona informada. No sé si culta, porque me parece que eso es un poco pretencioso. Y justamente por eso, esa característica que me gusta destacar de mí, que es me considero una persona informada, y es eso porque me gusta informarme. Y este evento que vamos a tener el día de hoy es particularmente importante porque nos va a permitir a muchos, y yo me incluyo en esa lista, informarnos, por lo menos de dos cosas. Primero, de la vida y obra de una grandísima, grandísima literata latinoamericana, uruguaya, Ida Vitale. Y por otro lado también, por la manera en la que está estructurado este evento, y ustedes lo van a ver conforme vaya avanzando, vamos también a tener la posibilidad de hacer un recorrido por la cultura uruguaya. Vamos a ir descubriendo diferentes aspectos y facetas de la cultura uruguaya. Así que, en ese sentido, creo que el evento es prometedor, y estoy seguro que va a estar a la altura de las expectativas. Hay, por supuesto, todo un equipo de trabajo detrás de este evento. Yo quisiera destacar principalmente, o primeramente, a los colegas aquí de la UNAM Canadá. Esto, el evento tiene una característica muy, muy particular. Es un evento que surge en nuestro departamento de español. Es una iniciativa que comienza con el área de español, y por eso, el día de hoy, esta noche, vamos a tener una participación muy importante y muy fuerte, y los estudiantes de español de nuestra escuela van a tener un rol protagónico, como lo van a descubrir. Inmediatamente, cuando se empieza a formar este proyecto en la mente de María Jesús, que está ahí parada, y le quiero agradecer la iniciativa, nuestra coordinadora de español. Se da una coincidencia muy interesante, porque obviamente dice, bueno, si voy a organizar algo, o si vamos a organizar algo para ir a Vitale, pues sería una buena idea, es una buena idea contactar a la Embajada de Uruguay. Y entonces, prácticamente, me contaba María Jesús que escribe a la Embajada de Uruguay, y entonces se le contesta y le dice, estaba por escribirte, ¿no? Y para proponerte algo muy parecido. Así que, bueno, pues a partir de esa grandísima coincidencia, pues todo fue dándose, y todo fue encajando y cayendo en su lugar. Después se incorporaría ya el área de cultura aquí de la escuela, con Julián, con Flor, que a veces se me olvida mencionarla, y ahora quiero mencionarla, porque luego se enoja conmigo que no la menciono. Y así se fueron dando las cosas, y también seguramente más personas de la Embajada fueron contribuyendo. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias, verdaderamente, porque la UNED Canadá sí es una institución mexicana, pero nuestro objetivo y nuestra misión primordial es la difusión de la cultura latinoamericana en Canadá. Así que, en ese sentido, todos nuestros hermanos latinoamericanos, y por supuesto ahí están incluidos nuestros queridos amigos y hermanos uruguayos, pues tienen cabida, y esta es su casa también, así que bienvenido. Bueno, les decía yo, estos 10 años que pasa, Aida, brevemente, en México, brevemente mencionarles algunos aspectos de estos 10 años. Hay que destacar la participación y, por supuesto, la identificación que ella logra establecer con un personaje tan importante para los mexicanos como es Octavio Paz. Esto la lleva, por supuesto, a involucrarse en proyectos conjuntos, como es la revista Vuelta, que es uno de los proyectos insignia de Octavio Paz y de su grupo, y bueno, Aida Vitale también tuvo una participación importante. Otro ejemplo de la importancia de esta década, la huella que Aida Vitale deja en México, es su participación en la fundación de un periódico que hoy en día ya no existe, pero que dejó una huella y marcó a toda una generación, que es el periódico Uno Más Uno. Y después eso también la lleva a colaborar con instituciones como el Fondo de Cultura Económica, que bueno, todos sabemos que somos mexicanos, la importancia que tiene esa institución, y también con el Colegio de México. En la información que yo pude revisar no encontré, como tal, una colaboración directa con la UNAM, pero no me extrañaría que eso en esos 10 años se hubiera dado, sin lugar a dudas. Quizás alguien tiene ese dato y nos lo va a compartir más adelante. En fin, son 10 años muy fructíferos, 10 años que dejan una huella, y por eso es que hoy en 2019 es como si cerráramos ese ciclo, ese tiempo que pasó a hidratar en México dejó una semilla que nos hace hoy otra vez en este recinto muy mexicano, recibirla nuevamente y darle este merecido homenaje. Así que pues no tengo nada más que agregar, más que nuevamente agradecerles su presencia, y pues adelante a disfrutar de esta velada con nuestros hermanos uruguayos. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias Gerardo, en su nombre también a la directora y a todo este equipo, un gusto estar con ustedes, buenas noches a los estudiantes de la UNAM Canadá, a los colegas acá presentes, muchas gracias por la oportunidad de presentar este homenaje, darnos la oportunidad también de ser parte de esta comunidad a través de este evento, y nos sentimos muy cercanos, muy cercanos a esta institución, que tanto le ha dado justamente a lo que se está festejando este mes acá, el mes de la herencia latina y herencia hispana en Canadá. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen, y es un gusto formar parte de estos festejos a través de este evento. Es un honor para nosotros hacerle un homenaje a esta fantástica, fantástica persona, fantástica escritora, pero sobre todo fantástica persona que en Uruguay la estamos redescubriendo justamente por todos estos reconocimientos y premios que ha estado recibiendo en los últimos tres o cuatro años. El más visible de todos ellos fue el premio Cervantes el año pasado, y con eso su reconocimiento, su fama se volvió internacional, y todos, como decías tú, también Gerardo, mismo gente informada, empezó a descubrirla y a conocerla, y a través de ella también a nuestro país. Así que para nosotros es algo fantástico lo que esta señora Aida Vitale ha hecho por nuestra cultura. Su obra es cautivante por la profundidad de su mensaje, su sensibilidad, y por las sensaciones que busca su cultura. La presentación del día de hoy tiene como objetivo principal el de honrar la vida y obra de Aida Vitale, y durante el transcurso del evento iremos navegando por sus obras, guiados por el manto temático de la naturaleza, haciendo un recorrido por las distintas estaciones y estados de ánimo, y pasando por distintos lugares emocionales y físicos. Hemos extendido invitación a miembros de las comunidades de Uruguay y mexicanas para hacer lecturas de los poemas Oaxaca y Montevideo, con el espíritu de hacer este homenaje un ejercicio compartido. Asimismo, como ya lo adelantó Gerardo, participarán alumnos de este centro educativo, que a través de obras como la Aida Vitale descubren la riqueza de nuestro idioma. Los invito también a participar en el ejercicio del poema colaborativo que la Embajada y la Unión Canadá han preparado al estar en la entrada de la sala. Quisiera extender un especial agradecimiento a uno de nuestros ilustres, pero sobre todo queridos compatriotas, a José Campeones, escritor uruguayo, residente de la comunidad uruguaya en Ottawa, que hoy, además de estar con nosotros, nos regalará un análisis de informa Montevideo. Así que, para no alargar más e ir a lo que realmente vinimos todos a hacer esta noche, nuevamente un agradecimiento a la Unión Canadá, a la directora, a Gerardo, a María Jesús, a todo el equipo, y en el caso nuestro, a todo el equipo de la Embajada y sobre todo a Trilce, y también a Julieta, que le han puesto mucho, mucho cariño a este evento. Así que muchas, muchas gracias. El poema Montevideo de Ida Vitale es un poema que ella publica en un libro que se llama Procura de lo Imposible, lo publica en el año 1998. Creo que ya estaba en Texas, parece, ya no tengo muy clara la interpretación, creo que ya estaba en Texas, lo que ya había hecho es experiencia mexicana, que no va por tanto a Ida Vitale. Como una primera lectura de este poema puede no ser suficiente para destacar todos los detalles de este poema. Les propongo, si me permiten, leerlo dos veces. Uno, ir con una breve reseña en la mitad. Quizás eso pueda servir para captar algunos detalles que, como ya habrán comprendido, Ida Vitale a veces hace muchas travesuras a su poema. Montevideo, por Ida Vitale. Límpia, fresca y eléctrica, era la luz y el cielo leve, como el final de la vaciencia. Lejanísimos, nubes, nombres, cercana a la vez una salva de golondrinas por el aire, pero en honor de nada o nadie. ¿Cómo llegamos a este vano marco de marzo en el vacío? La seducción no del abismo, de posa quieta y sus insectos. Puede lo bello ser un hueco, las desoladas quemazones sobre una tierra distraída de lo que un día hubiera sido. Bueno, si ahora no permiten, les voy a leer porque no me acuerdo de memoria. Algunas existen. Este poema yo lo había analizado hace ya bastante tiempo. En borrador. Y ahora traté de pasar en limpia unas cosas para comunicarse a ustedes. No volví a leer todo. Sobre todo no me voy a orientar hacia la parte interpretativa del poema. Porque eso creo que, a ver ustedes lo dice ella misma, corresponde a cada uno de ustedes. Pero le voy a hacer notar algunos detalles de técnica, de poeta. Yo no soy poeta. Soy narrador y por ahí no más. Pero le voy a hacer notar algunos detalles que pueden pasar a ser recibidos de una primera lectura. En una reciente entrevista, Ida Vitale dijo que su interés por la poesía se remontaba a la escuela primaria cuando una maestra suya, sin mediar ninguna explicación, dictó en clase un breve poema de Gabriela Vitale, la gran poeta chilena. Ella no lo entendió, pero sintió que debía hacerlo y continuó leyéndolo hasta que un año después logró por qué comprendernos. Quizás marcada por esa experiencia, dice, aquí seguida, aquí cito Aida Vitale, cuando la poesía se propone como un trabajo compartido entre poeta y lector, entonces sí plantea problemas. Y esa complejidad, esa pelea compartida, es lo que importa. Así, ella hace de esa lucha y del eventual éxito del lector la razón última de la poesía y del disfrute que merges de ella. De mismo modo, quien lee o oye Montevideo por primera vez, si bien es casi imposible que no se sienta subyugado por las imágenes, los ritmos y la musicalidad de las palabras, quizás se sorprenda dudando de su primera lectura y se encuentra incorporando nuevas y propias palabras, buscando conexiones dentro y fuera del poema para algún tiempo después lograr descubrir dentro suyo un sentido que por fin le satisfaga. Pero al igual que la maestra leída, quizás no se deba decir más acerca de las posibles interpretaciones del poema y dejar que cada uno lo sienta, lo piense y realice su propia pelea compartida con Hida y Talen y disfrute luego de su propio descubrimiento. Aquí se debe desplicitar los recursos poéticos más notables y quizás algunos de los menos evidentes utilizados por la poeta. El poema se compone de 15 versos en dos estropas, una primera luminosa y etérea y una segunda nostálgica y dolida. Las primeras palabras del poema, limpia, fresca y eléctrica, era la luz. Lo transforma en un texto intertextual, ya que se trata de la traducción casi literal al castellano de un dodecasílabo del poema Diagio a Montegreo del poeta italiano Tino Campana. Límpido, fresco y eléctrico era el lunes de la cena en la leal entrecalle Paré Valdellerte, decía Vino Vitale en 1914, en su libro Canti Borghichi. Comenzando con estas palabras de inspiración ajena, quizás las únicas que directamente se prefieren a la ciudad de Montegreo, la travesura de ida es irinando contextos múltiples con palabras y frases que sorprenden y fascinan por su musicalidad y por las imágenes inesperadas que evocan las que por su contexto durante la lectura van adquiriendo significados distintos de aquellos que se encuentran en el diccionario. Utiliza términos opuestos, lejanísimos y cercanas o semánticamente alejados ser salva de golondrinas, tierra distraída. Asevera con sintaxis de pregunta ¿Puede lo bello ser un hueco? Omite elementos de la oración y las frases pueden parecer sintácticamente inconexas lo que libera su sentido dejándolo librado al vuelo del propio lector. Así, la segunda oración del primer párrafo y dos oraciones en el segundo carecen de verbo y el sujeto de la última oración del poema lo que un día es neutro e indefinido. La musicalidad de sus textos la logra en base a una cuidadosa elección de sonidos sus ecos, su métrica, su acentuación y sus rimas. Por ejemplo, la ausencia de A y de O tónicas en los dos primeros versos y la suavidad de las cinco L's y las cinco E en el segundo. Limpia, fresca y eléctrica era la luz y el cielo leve. Para luego resolverse de golpe en una A fuertemente acentuada en la cuarta sílaba del tercero como el final de una paciencia. También la siete A en el quinto y son siete A's cercana a la vez una salva como el sonido que luego se suspende en de golondrina para prolongarse en el distongo tónico de por el aire. El uso de seis O opacas no acentuadas como ecos contiguas prolongando las seis sílabas tónicas en los dos primeros versos de la última trofa. Se los leo. ¿Cómo llegamos a este vano marco de marzo hacia el vacío? Maneja las acentuaciones dotando el verso o la de ligereza acentuando los versos en sílabas impares. Primera, límpida, fresca y eléctrica. Tercera, lejanísimos nubes de hombres. Quinta, cercana a la vez una salva. O la decadencia o nostalgia con versos casi llámbricos acentuados en cuarta y octava como el final de la paciencia y todos los versos de última trofa. Sigue a excepción. La métrica es en eneasílabos, versos de nueve sílabas, un tipo de verso de arte mayor de uso no muy frecuente en castellano, a excepción del primero, el traducido de Campana, que creo que se lee mejor como octosílabo, límpida, fresca y eléctrica. La rima o la ausencia de ella la utiliza con extrema delicadeza, prefiriendo cuasi rimas bien libres y en el aire, como decía un poema que contaba a ustedes. Las que apenas sugieren rimas asonantes y sin secuencia definida, eléctrica y paciencia, cercana y salva, aire y nadie, vacío de abismos, insectos y huecos. Y es interesante ver que tiene tantas rimas en un poema que parece que la tiene en el pueblo. Por último, utiliza tal vez un recurso narrativo inusual, la incertidumbre acerca del narrador o personaje, el que quizás se revela o se sugiere apenas al final, a través de esa última engañosamente simple oración, sin sujeto explícito y atributo nectro e incierto, lo que hundía, todo el significado cayendo en el verbo ser, usualmente conculativo y sin significado propio, conjugado en tercera o quizás primera persona, en un pesante pretérito con perfecto de subjuntivo, enfrentando al lector con toda la carga del carácter lineal e irreversible del tiempo, lo que pudo ser pero que no fue ni sea, de lo que un día hubiera sido. noté video por ir a mi casa, limpia, fresca y eléctrica era la luz y el cielo leve como el final y la paciencia, lejanísimos nubes, nombres, cercana a la vez una salva de volondrinas por el aire pero en honor de nada o nadie. ¿Cómo llegamos a este vano marco de mar espacial vacío, la seducción no del abismo deposa quien trae sus insectos? ¿Puede lo bello ser un hueco las desoladas quemazones sobre una tierra distraída de lo que un día hubiera sido? Guido vital. aplausos gracias. aplausos espacial vacío Amén. Amén. Fabulosas en sí, promesas de sentidos pusibles, airosas, aéreas, airadas, ariaunas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su indescriptible exactitud nos borra. La obra de Ida Vitale lleva a nuestros sentidos a un viaje por la naturaleza a través de provocativas letras que evocan las estaciones, sus cambios, colores y sonidos. Para estas lecturas nos acompañarán estudiantes de español de la UNAO. El infinito es infinito. La palabra misterio es misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas. Sílaba a sílaba intentas convocarlas, sin que una luz anuncie su dominio. Una sombra señale a qué distancia de ellas está la opacidad en que te mueves. Van a algún punto del esplanador y anidan. Cuando las dejas libres en el aire, esperando que un ala inexplicable te lleve hasta su vuelo. ¿Es más que su sabor el gusto de la vida? Esta impertinente mueve las hojas de los libros, reclama que se atienda las fascinantes suyas, que en vano pasan del verde al oro, al rojo, al púrpura, como en la distracción, la palabra precisa que pierde para siempre. Invierno, como las gotas en el vidrio, como las gotas de la fluvia en una tarde son rovienta, exactamente iguales, superficiales, ávidas todas, breves, se hieren y se funden. Tan, tan breves, que no podría dar caída al miedo, que el espanto no debería hacer huelga en los libros. Después, que han muerto, rodaremos redondos y olvidados. Mariposa, en el aire estaba un precioso, tenue, el poema. Y precisa también llegó la mariposa nocturna, ni hermosa, ni agobera, a perderse entre guiombos y papeles. La deshilada, débil cinta de palabras se disipó con ella. ¿Volverán ambas? Quizás, en el momento de la noche, cuando ya no quiera escribir algo más al golero, acaso que esa escondida mariposa te evita la luz como las dichas. Todos los países, sobre todo, han estado en el corazón de ella. Su natal, Uruguay y México. Nos acompañan para realizar lectura de Oaxaca, el profesor de la UNAM, Héctor Ramos, y la lectura de Montevideo, el señor José Campione, referente de la comunidad uruguaya en Otago. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, creo que me cayó como anillo al dedo. Y me encantó la idea y me puse a leerlo. Fue, debo confesar, un poco difícil sentirlo porque vinieron muchas ideas a mi cabeza. Vinieron muchas ideas que tal vez ella como poeta viniendo de otra zona apreciaba mejor o juzgaba con otra visión. Y me costó al principio, pero cuando terminó, otra gran coincidencia se produjo. Había muerto, hace como un mes, el 5 de septiembre, había muerto Francisco Toledo, un personaje, un artista, un pintor huaqueño bastante conocido en México. Y eso vino a recrear todo lo que yo necesitaba para entender el poema. Y después, analizando algunas otras palabras, me cayó el 20. Y me encantó. Entonces, ella extrapola, según yo, dos personajes o dos puntos en Oaxaca, que es la iglesia y el arte, según yo. Y eso solo uno se da cuenta al final. Al terminar, ¡pum! Me cayó a mí la bomba, figurativamente hablando. Y a mí me encantó. Y lo continué repitiendo y practicaba. No soy un gran lector de poesía, pero me puse a leer el mozal de mi casa, hasta el casal. Entonces, espero que los disfruten. En mi punto de vista es la iglesia y el pintor Francisco Toledo, dos polos que yo utilizo para crear este poema. Vamos a ver. Dice, Oaxaca. ¿Qué es más, palomas blancas o rosas verdes que brotan de la tierra en el jardín discreto de Oaxaca? Si se quedara en el vivir y el escribir como pieza de tecal y traslúcido, la pintura modulaba ya su constante coral en la bóveda blanca y dorada y colorida, donde los Borja se eternizan. El órgano esperaba solo que lo miraras. Suben por las paredes, reinan en laberintos, selves siempre en celo, híbridos, bifurcados, caminan contra el cielo, osan patas arriba, lo animal se pespunta, se astringe, cinturado. Dice que todo es caos, alucinantes cifras, ciervos, sexos, ya nadie sea ingenuo. La claridad sucumbe, en rojo, negro, ocre, cesación y violencia. Por sus bordes lo eléctrico es vértigo y Toledo. Gracias. 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 La métrica. La métrica es en eneasílabos, versos de nueve sílabas, un tipo de verso de arte mayor de uso no muy frecuente en castellano, a excepción del primero, el traducido de Campana, que creo que se lee mejor como octosílabo, límpida, fresca y eléctrica. La rima, o la ausencia de ella, la utiliza con extrema delicadeza, prefiriendo cuasi rimas bien libres y en el aire, como decía un poema que contaba a ustedes, las que apenas sugieren rimas asonantes y sin secuencia definida, eléctrica. Gracias. 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 Señorías. Gracias. 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 Gracias.